Una vez más el gobernador de Nuevo León está en el ojo del huracán y no por la forma en que gobierna su estado sino por su poco cuidado al hablar. Jaime Leodoro Rodríguez Calderón el bronco visitó un centro de readaptación social en el municipio de Apodaca Nuevo León donde participó dando la primera patada en la inauguración de un campo de fútbol. El bronco tenía que patear un penalti y el portero sería un interno el cual en calidad de broma le dijo si lo paras te libero wey pues el gobernador ya se dispone a dar la patadita inaugural de estas canchas deportivas como pudimos ahí está el gobernador Jaime Rodríguez Calderón metiendo pues un gol ya para. El comentario del mandatario generó diversas reacciones en twitter desde quienes se rieron de la broma hasta aquellos que lamentaron no haber votado por él en la campaña de 2018.